Hola, soy Bonnie. Ellos son Brandy, Beau, mi guapísimo esposo Brad y, por supuesto, nuestro perrito Bailey. Mi familia, como quizá la tuya, está ocupada, tiene poco tiempo disponible y cuenta cada centavo. Los costos médicos y de bolsillo están por las nubes. Fresh Benny's al rescate. Fresh Benny's te da herramientas prácticas para controlar tu atención médica y mucho más, en una membresía sencilla. Permíteme mostrarte cómo, hace unos meses nos convertimos en una familia de cinco y no por otro perrito. No tengo que decirte que las facturas y los precios médicos son confusos. Siempre acudo a mi defensora de Fresh Benny's, quien me ayuda a encontrar los mejores hospitales y médicos, precios exactos y más. Cuando la pequeña beca llegó a nuestras vidas, las facturas eran lo último en lo que pensaba. Así que se las mandé a mi defensora, quien las revisó y organizó e incluso negoció un descuento. ¡Así es! El mes pasado, nuestra defensora ayudó a Brad a ahorrar 500 dólares en una resonancia magnética. ¿Alguien va a comprar unos zapatos nuevos? La semana pasada, Brandy se enfermó. Con mi mano limpia, llamé a mi mejor amiga médica, que siempre está disponible. En minutos, una médica de Estados Unidos llamó y me hizo muchas preguntas. Ella encargó la receta médica y solo tuve que darle el medicamento con simpatía y amor. Estarás bien, cariño. Todo eso sin costos adicionales. No es broma. Y pueden hacerlo por teléfono. De hecho, dos de cada tres visitas al médico o de emergencia pueden hacerse así. ¿Sabías que las consultas de salud conductual pueden hacerse por teléfono o video? Cuando estaba pasando por un mal momento, las consultas virtuales con psiquiatras y consejeros se adaptaron a mi horario ajetreado y presupuesto, a un costo mucho menor que las sesiones en persona. ¡Qué alivio! Ahorramos en una receta de Brad que ya no cubría su seguro médico y obtuvimos un gran descuento cuando Bo se rompió los anteojos y un diente. Lo amamos, pero no tiene muy buena coordinación. Además, Fresh Benny's es muy fácil de usar. Simplemente llama a los números que están en tu tarjeta, usa el portal de miembros o descarga la aplicación. Piensa en Fresh Benny's como mantequilla de maní y en tu seguro como chocolate, dos cosas muy distintas que quedan mejor juntas. Fresh Benny's también te brinda herramientas prácticas para controlar tu atención médica.